Armar a los rebeldes que luchan contra Gadafi es una opción que la coalición comienza a estudiar seriamente. Barack Obama lo ha dicho en una entrevista esta noche. No descarta suministrar armamento. También ha aprovechado su intervención para enviar un mensaje al entorno de Gadafi. El campo de Gadafi, la gente que le rodea, se está dando cuenta de que se están quedando sin opciones y que sus días están contados. Dar armamento a los rebeldes para facilitar su avance es una hipótesis que ya han barajado varios de los miembros de la coalición, como el Reino Unido o Francia. Al término de la reunión de Londres, en la que se formó el grupo de contacto para Libia, el ministro de Exteriores Galo declaró que a pesar de que no es parte de las resoluciones 1973 y 1970 de la ONU, enviar armas es una posibilidad que estamos dispuestos a discutir con nuestros socios. El grupo de contacto de Londres ha acordado mantener la presión política y militar sobre Gadafi. La reunión puede interpretarse como un ultimátum al líder libio, cuyo exilio también se está discutiendo como posible salida rápida a la crisis.